La otra vez como el tipo aquel, después me llaman como llorando de que ay no, siempre a mi me pende así. Como te dije, tu hermana, tu hermana, tu hermana, a mi no me peleen, oye, que tu vas a hacer, como que ya, como que ya, como que ya, como que ya, como que no cogesse, otra vez, mamá, se va a ver que me queda algo de mi hijo, no, 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 ¿En serio? Desprez y hacemos lo que quieras después Dale prendo un fili, un fili pa' la nena El humo en la chola y el cerebro se le quema Un par de ganchas se calienta el sistema No te creas, no se afonga, ella fuma de la buena Dale prendo un fili, prendo un fili, fuma de la buena No va pa' la nena, un par de ganchas No va pa' la nena y la linda el sistema La arrebajo se la roba, dale fuma tú que yo no puedo por la proba Se me cae idócido y un positivo a droga Sácate el bote del closet, si no hay 602 pues tráeme su toce Gota, gota, tapa, nota, na' y pesa marro las botas Le meto a lo que sea, el palabreo no se agota Boca loca de capota, termina con la funda rota Cristal arriba, casulea, en la nube flota No te confundas tipo, no le gusta regularle Ella solo prende el grito, desde la tierra Pablo Directo a Puerto Rico, nunca rola jibarito Y le encantan los ejercitos Esperta, no la comparto con nadie Esperta, porque sea la suya en la calle Esperta, aquí el cacheteo no vale Esperta, no vale Esperta, dale prende un fili Un fili pa' la nena El humo es gachona y el cerebro se le quema Un pal de gacha se calita el sistema No te creas, no se fonga, ella fuma de la buena Dale prende un fili Prende un fili Fuma de la buena Fuma de la nena Fuma de la nena Fuma de la gacha Fuma de la nena Fuma de la frío con su amiga Y a frío con su amiga y a meterse Fum, 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 fum Con la nota la convence A experimentarla, la larga va a atreverse Esperta, no la comparto con nadie Esperta, porque sea la suya en la calle Esperta, aquí el cacheteo no vale Esperta, no vale Esperta, dale prende un fili Fuma de la nena El humo es gachona y el cerebro se le quema Un pal de gacha se calita el sistema No te creas, no se fonga Ella fuma de la buena Dale prende un fili Prende un fili Fuma de la buena Fuma de la nena Fuma de gacha Fuma de la nena Y alista el sistema Fuma de la nena Fuma de la nena Fuma de la nena Yo baby, baja los cristales que yo no puedo Ando con Willow, la sustancia musical Jepson el super DJ rap SP Inc Sniper Yeah Sniper